Yo soy un aventurero que viene a cantarte en tu ventana Para que sepas quien es el que te ama con arpa, cuatro y maracas Yo soy un aventurero que viene a cantarte en tu ventana Para que sepas quien es el que te ama con arpa, cuatro y maracas Mujer, asómate al balcón para que escuches las melodías de mi corazón Y sepas que en realidad soy el que sueña con todo tu amor Mujer, asómate al balcón para que escuches las melodías de mi corazón Y sepas que en realidad soy el que sueña con todo tu amor Yo soy un aventurero que quiere quedarse en tus redes Porque sin ti se terminan mis sueños y seguiré por siempre un aventurero Yo soy un aventurero que quiere quedarse en tus redes Porque sin ti se terminan mis sueños y seguiré por siempre un aventurero Mujer, asómate al balcón para que escuches las melodías de mi corazón